El secretario de Educación Alejandro Pacheco informó que se puso en marcha un plan para reducir la violencia en las escuelas y destacó que se acordó con el gobernador del estado Marco Antonio Adame Castillo que de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social se promoverá el programa de escuela segura. Además mencionó que se han identificado problemas de bullying en la zona oriente y Temisco, en tanto reveló que se intensificará la seguridad al exterior de los planteles educativos, sobre todo en la zona sur y oriente donde se han recibido llamadas anónimas por parte de la delincuencia organizada. Y estas partes son las instrucciones, lo que usted me está preguntando, ayer tomó decisiones el señor gobernador para solicitarle que tengamos no solamente la cuestión de fuera de violencia, pero al exterior que tengamos esas comunidades seguras. Con imágenes de Víctor Márquez informó para Noticieros El Regional Estrella Pedrosa.